Yo soy Ricardo León, soy el líder de una banda de mafiosos que ahora mismo quiere hacerse con el poder de toda la ciudad, entre otras cosas porque quiere hundir al personaje de Baena, que es su tío, y es la persona que más dolor me ha causado en mi vida, digamos que es el causante del gran problema, de la gran tara que tiene Ricardo. Y mientras yo estoy en esa lucha personal, pues llego al bar de Andrea, que es de su padre en realidad, y un día más, un día muy tonto, una casualidad más, me hace que yo abra la puerta de una habitación y la vea ella. Y tú cuando ves a Andrea o Michel Jenner mirándote así, pues se acaba todo. Andrea lleva este local con su padre, gente muy modesta, es un local que está a las afueras de la ciudad, y el padre tiene que pedir un préstamo, lo pide quizás a la gente equivocada, y cuando no lo puede devolver, pues suceden una serie de desgracias, que hacen que Andrea tenga que plantearse o apartarse a un lado y ya está, y dejar el local y irse, o enfrentarse a todo y crecerse ante la adversidad, y es lo que termina haciendo. El personaje es Baena, es el mafioso supremo, un personaje oscuro, un personaje con unos sentimientos podridos casi, un personaje sin ningún tipo de, o con muchas carencias afectivas, que no sabe resolver lo que le pasa más que a fuerza de ilegalidades y de brutalidades. Y durante toda la serie intentará quitarse de encima la culpa que lleva arrastrando años y años con respecto a la familia de Ricardo, que ya lo veréis, ya veréis qué tipo de culpa es, y por qué se generó esa culpa. Y ya te digo, pues a lo largo de toda la serie intenta restablecer esa culpa que no le resultará fácil, porque ya te digo, es una persona sin ningún tipo de afectividad. Pues Ramiro es eso, es el dueño de una destilería, se asocia con la destilería de Álex, pero de Ramiro es mejor no ser amigo, porque ya te digo, es un personaje que la vida lo ha maltratado y él está en continua venganza con el mundo, y es muy bonito. Es cierto que estoy sufriendo mucho porque el pobre no sale de una cuando está metido en otra, pero ya te digo, lo estoy pasando muy bien, tenía muchas ganas de hacer algo así en televisión y cuando hay tantas ganas, bueno ya te digo que el personaje iba a estar unos capítulos y al final yo creo que se queda toda la temporada. Mi personaje haciendo gala a la maldad intrínseca de casi todos los personajes de esta serie es un policía corrupto que juega a dos bandas, tiene un final verdaderamente incierto. En mi caso la gente se va a encontrar a un Francesco, un Francisco, que lo tienen guardado como un bombón, como oro en paño, porque estoy en todos los capítulos, pero capítulo, capítulo va evolucionando. Es un buenazo, un busca vidas, luego se convierte en un malo por amor, luego quiere una redención, luego no puede. Es Pablo mi personaje y es uno de los hombres de Ricardo, que va con él, uno de... Es como... Ricardo y su hombre son como sus hermanos, sus machacas, sus amigos, son como una familia. Y bueno, Pablo es un tío muy carismático, con mucho huevo, muy hecha para adelante y muy peleón, haciéndonos notar en esta industria y abriendo mercado con el licor y haciéndonos con todo el territorio. Mi personaje es Cristóbal, es uno de los hombres de Baena, que es el personaje de Roberto Álamo y voy a tener una historia, va a ser una historia entre Loe Azorín, Roberto Álamo y yo, que es el personaje de El Rubio, de Baena y Cristóbal, y ahí vamos a tener toda la trama. Ya lo ves, el ambiente que tenemos, cariño, aquí nos separa, aquí nos separa, aquí hay un ambientazo, tenemos boxeo, tenemos música, tenemos cantantes, tenemos chicas que bailan, tenemos comida, tenemos cenas, yo soy la cocinera, junto con mi compañera Lisette. Mucho gusto, me llamo Lisette, soy cocinera del Continental, una soñadora, un poco ambiciosa y por supuesto es una cubana. Esta cocinera, Lisette, tiene sus mañas y se las va a arreglar para hacer cosas que se alejan un poco del tema culinario. Hay luchas de poder, hay ambición, clandestinidad, amor, droga, de todo. Sexo sin pudor, hemos visto alguna que otra escena de sexo subidita de tono, sin ningún pudor, al igual que tratar la droga sin ningún pudor, al igual que tratar las relaciones personales y humanas con total sensibilidad. Y yo creo que ese es el principal talento de la serie. Voy a tener una trama de amor, pero no es con Michelle, no es con el personaje de Andrea. Vas a tener tiempo en todo el mundo. Sí, bueno, hay tiempo desde el principio, lo que pasa es que va a ser una historia bastante potente, porque no es una historia de amor al uso, es una historia de amor complicada. ¿Qué bajas sí que va a haber? Sí, sí, esto es como Juego de Tronos. Sí, los actores, leemos el guión con la ceja levantada. Sí, ya ha pasado que más de uno no le ha gustado recibir algún guión, hace muy poquito además. Así que es una serie muy viva, a la vez que bajas, que ningún espectador se va a esperar y desde el principio, ya verás.